Voy solo contra el portero, se ve que no es muy grande en estatura, pero eso no impide que sea un buen arquero, por eso está donde está. Creo que le colocaré el balón a su derecha. No, mejor no, creo que lo parará. Ya sé, mejor a su lado izquierdo. Aunque veo que también tiene brazo largo, seguro lo atajará. ¡Lo tengo! Aplicaré la técnica de Messi. ¡No, hombre! Este delantero no sabe esta técnica. ¡Qué bueno que no ha visto un video de los titanes! ¿Qué dijiste, miñarquero? ¿Que los titanes acaban de subir un video de cómo meter goles de sombrero 100% efectivos? ¡No, no! ¡No dije nada! ¡Es que estaba hablando en voz alta! ¡No me hagas caso! ¡Hey, crack! Seguro ya estás más que puesto como el delantero anterior para aprender esta técnica imbatible de Messi y humillar a unos cuantos porteros. ¿Es una técnica que funciona de maravilla y que no por algo la hace el futbolista más galardonado? ¿Será un tutorial rápido pero muy explícito en el que te daré todas las herramientas necesarias para que puedas aplicarla en tus partidos? ¡No se diga más y empecemos! Técnica Es muy simple hacer esto y lo único que tienes que hacer es colocar la punta de tu pie dominante por debajo del balón. Tu pie de apoyo, por ende, irá a un lado justo como se muestra en pantalla. Y una vez teniendo todo lo anterior, mueve los dedos de tu pie hacia arriba provocando un sombrero. En mi país se le conoce de esta manera. Comenta cómo le llaman a esta habilidad en tu ciudad. Si te encuentras con el balón en movimiento, puede que sea un poquito más complicado. Lo único que tienes que considerar es que tu pie tiene que estar enfocado en colocarlo un poquito más adelante para que así tengas el mínimo espacio con el balón y se pueda levantar de manera exitosa. Al momento de que se eleve el balón, tiene que ser en un ángulo que sea lo suficientemente alto para pasar por encima del portero, pero lo suficientemente plano para llegar a la portería del otro lado. Ahora ya con la técnica aprendida, es hora de aplicarla en tus partidos, pero no sin antes darles unos tips para que se vuelva más letal. Mira al portero Una de las primeras cosas que debes hacer es alzar la cara y ver la posición del portero. Si salen de su línea de la portería, pero disminuyen la velocidad y dudan antes de llegar a ti, entonces se han vuelto una presa fácil para utilizar esta técnica. Reduce la velocidad Si estás lejos de los defensas, baja un poco la velocidad. Tómate un momento para relajarte antes de disparar. Esto hará que tu remate sea realmente bueno. ¿Cuándo hacer tu tiro? Si el portero sale, se encuentra a unos 3 o 5 metros de nosotros y está en duda como lo ven en su pantalla, este es el momento ideal ya que nos dará el suficiente espacio para levantar el balón por encima del portero, incluso si está de pie. No digo que a una distancia más corta esté mal hacerlo, pero es más probable que el portero la ataje o le rebote en sus manos que dando el balón en su poder. Y bueno cracks, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de osagrado este video y por favor si aplican esta técnica comenten en este video cómo les fue. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla porque estamos subiendo contenido bastante bueno que no te puedes perder. Soy tu amigo el vecino y te veo en un próximo video. Bye bye.